Mondragón y su historia La historia es hija de su tiempo, de generaciones de hombres y mujeres en un espacio. En Mondragón existe un tiempo prehistórico más que interesante. De hecho, el resto humano más antiguo del País Vasco se localiza aquí. Es de una mujer de la especie Heidelbergensis. También hay constancia de Neardental y de Homo sapiens. Leschiki y la Becocova son dos de los yacimientos que atestiguan todas esas presencias. Y otras generaciones siguen. Hay edad de hierro. El testimonio lo encontramos en Murugain, con vestigios de esa época. Aunque es curioso, se sabe más de la época prehistórica que de los mil primeros años de nuestra era. Lo que sí podemos decir es que los romanos identificaron a los habitantes de este valle dentro de la tribu de los Caristios. En plena Edad Media sabemos que Arrasate estuvo en la esfera del Reino de Navarra. Tiempo que dejó un castillo en la cumbre de lo que hoy es el Parque de Santa Bárbara. Hacia 1200, Arrasate quedó bajo el dominio de Castilla. Y en 1260, el rey Alfonso X concedió la carta Puebla de Montragón. Cambió de nombre y recibió los mismos fueros y privilegios que poseía la recién conquistada Vittoria Gasteiz. Fueros que además le concedían reconocimiento de sus costumbres. Le privilegiaban la exención de impuestos sobre el hierro. Y le otorgaban la potestad de elegir su propio alcalde, entre otras cuestiones. Con la gran depresión medieval que comienza en el siglo XIV, la villa entra en una dinámica marcada por los grandes señores. Los bandos y el objetivo real de afirmar su poder absoluto. En 1353 se conforma prácticamente lo que actualmente es el término municipal de Montragón. Los barrios aledaños al centro amurallados sufrían con más intensidad los conflictos de banderizos. Así que solicitaron protección incluyéndose en el Concejo de Montragón. Compartiendo sus derechos y deberes. Las guerras de banderizos, enmarcadas en la gran crisis que vivió Europa en la Baja Edad Media, han sido quizá las que más huella han dejado en la villa. Un largo y crudo conflicto entre los Guraya y los Bañez, pertenecientes a los bandos soñacinos y gamboinos respectivamente. Épica es la quema de Montragón por parte de los gamboinos apoyados por el conde Doñati, la víspera de San Juan del año 1448. Se quemó prácticamente todo el interior amurallado y se fraguó la tragedia, incluida la muerte de los líderes soñacinos. A partir de entonces, la autoridad real castellana se afianzará por encima de los bandos, quedando Montragón liberado en gran medida de estos enfrentamientos. En 1533 nace en Montragón Esteban de Garibay, quizá la personalidad más notoria que haya dado Montragón. Fue cronista e historiador en la corte de Felipe II, y entre sus obras cabe destacar la primera historia de España escrita. Ya en plena edad moderna, Montragón era un centro industrial importante por sus ferrerías, de ahí que fuera visitado por monarcas. Fruto de esa prosperidad y del desarrollo político, el Consejo de Montragón decide construir un nuevo ayuntamiento en 1755. El final del siglo XVIII y las dos primeras décadas del XIX está marcado por dos invasiones francesas. La primera es efímera, ubicada en la guerra que los republicanos franceses habían declarado a España. Son apenas 40 días. Mientras que la segunda llega a cinco años y se enmarca en la ocupación que las tropas de Napoleón hicieron de numerosas localidades en la península ibérica. Se cree que el propio Napoleón estuvo en Montragón, donde los franceses tenían la comandancia general de la región. Las dos guerras carlistas marcarán buena parte del resto del siglo XIX. Montragón es una plaza carlista defensora de la tradición y los fueros, lo que supondrá a la postre estar en el bando de los derrotados, con las consecuencias que ello tuvo. Por otra parte, en el periodo de Entreguerras, nace el embrión de lo que será su poderosa industria cerrajera. En este siglo, Montragón gozaba de gran fama debido a sus aguas. El balneario de Santágueda recibía la visita de ilustres personajes, como la reina Isabel II, presidentes de gobierno y ministros. En 1897, Cánovas del Castillo fue asesinado durante su estancia por el anarquista italiano Angiolillo. A partir de este momento, el balneario cae en decadencia. El siglo XX, sin duda, es un periodo convulso y a la vez de gran movimiento industrial. De una parte, la guerra civil, con sus precedentes y consecuencias. Y de otra, la creación de la empresa Unión Cerrajera y la posterior de la experiencia cooperativa. En 1934, la denominada Revolución de Octubre u Octubrada conmocionó a la villa. Montragón fue uno de los principales escenarios de dicha revuelta. Los revolucionarios toman los centros de poder y como consecuencia de estos hechos, morirán cuatro vecinos. Por su parte, la guerra civil generó un clima de tensión y violencia. Cientos de personas tuvieron que abandonar sus casas y los fallecidos en la contienda fueron numerosos. La guerra dejó una herida abierta en los años posteriores, con gran represión por parte de los vencedores del régimen franquista. La historia económica no es menos importante, ya que la creación en 1906 de la Unión Cerrajera es todo un hito en la villa. Se trata de una empresa que va a determinar la vida de la población, ya que llegará a ser la más importante de Quipúzcoa. A mediados de siglo, otra iniciativa empresarial es clave para entender el Montragón actual. Hablamos de su experiencia cooperativa impulsada por el sacerdote don José María Arizmendi Arrieta. Montragón conocerá un crecimiento poblacional y económico sin precedentes y llega a ser conocido en todo el mundo por su modelo empresarial. Como podemos comprobar, Montragón tiene una rica historia en todos los periodos que han forjado su identidad y sus formas de hacer. Montragón, Montragón tiene una rica historia Queda la experiencia de la vida 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 de la vida. Levantar a él y las personas condenas Gracias.